Bienvenidos a los pronósticos de papá y María José. Del lado izquierdo tenemos a la conferencia americana, del lado derecho tenemos a la conferencia nacional. Hola María, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, vamos a ver quién será tu pronóstico ganador, ¿ok? Chócala. Excelente, muy bien. En el número uno en la posición de la americana están los Rangers de Baltimore, después los Bills de Buffalo, los Jefes de Kansas City, los Tejanos de Houston, los Cafés de Cleveland, los Miami Dolphins y los Pittsburgh Steelers. La conferencia nacional, en el número uno queda San Francisco 49, después los Vaqueros de Dallas, luego los Leones de Detroit, los Bucaneros de Tampa Bay, las Águilas de Philadelphia, los Ángeles Rams, los Carneros y los Empacadores de Green Bay. Bien, ok María, hoy sábado, hoy sábado tenemos dos juegos. Del primer juego del día, ¿tú quién crees que ganará? ¿Los Tejanos de Houston o los Cafés de Cleveland? ¿Este? Perdón, ¿este o este? ¿Quién gana para ti? Este. ¿Este? Ok, María. ¿Cuál? Dos de uno. Este, ok. María José dice que en el primer juego del sábado de los Playoffs de la NFL, lo ganan los Cleveland Browns. Los Cafés de Cleveland. ¿Ok, María? Y ahora, en el juego de Kansas City contra Miami Dolphins, ¿quién gana? Miami Dolphins. Miami Dolphins. Miami Dolphins. En el primer juego lo ganan los Cleveland Browns y en el segundo partido lo ganan los Miami Dolphins, los delfines de Miami. Estos son los pronósticos del sábado de María José y papá. Veremos mañana, vean la felicidad de María, es espectacular. Sonrían, les va a ir muy bien. Los ganadores del sábado, aquí los tienen.